Pero el que sabe deportes es muy arce. Muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Como siempre, se llama Artela y a toda la gente que amablemente nos sintoniza aquí en Contextos. Y bueno, pues bien lo dices. Para Santos, primeramente, el pasado sábado, tuvo a bien, bueno, retomar la senda de la victoria en lo que se refiere al juego jugando de visitante, venciendo un gol por cero al equipo de Necaxa, con gol de Julio Puz el minuto 23, después de un error o unión por parte del equipo Necaxisten, que pues ahí genera un pase al señor Isidara y él pues la pone como con la mano para que Julio Puz hiciera este remate. Considerando lo observado el pasado sábado, a reserva de lo que se opina obviamente por parte también de nuestros radioescuchas, considero que el equipo tuvo un desempeño más parejo en lo que se refiere al esfuerzo, a la dinámica, a la intensidad. Un equipo que tuvo un poco mayor de posesión, sobre todo en la primera parte, en la que la mayoría de los jugadores que venían generando, pues, tal vez no en la dinámica, o venían actuando no en la dinámica que les conocemos, en la dimensión y en la calidad que ellos normalmente manifiestan en este medio campo, en el cual, bueno, hemos hecho ciertas observaciones, como es el caso particular de Osvaldito, de Brian Lozano, el caso particular también de Isidara, creo que tuvieron un rendimiento mucho más parejo, en el que se les dio más participativos, y creo que la respuesta ahí está, ¿no? Independientemente que por ahí se tuvieron algunas buenas atacadas por parte del cancerbero Nobel de Santos Laguna, Carlos Acevedo, que tuvo creo también una destacada participación. Tuvieron estos jugadores, que hago mención, mayor presencia, y esto, pues, llevó también a que el equipo, pues, lograra también sacar un cero de visita. Habiendo, haciendo obviamente también y dimensionando al rival, que no había perdido en casa, que había obtenido tres triunfos y dos empates, sin embargo, pareciera que es un rival que en casa es donde tenía las mayores propuestas, ¿no? En todos esos aspectos, si hubo ausencias o no por parte de Víctor Dávila, que entró hasta el segundo tiempo por parte del equipo necajista, pues, yo creo que eso es tema de ellos. Santos, yo creo que hizo lo propio, hizo lo que debía de hacer. Tal vez se dio un poco más el terreno en el medio campo y en la segunda parte, para poder buscar en el espacio largo la jugada, y creo que a final de cuentas, Pincito, tuvo la presencia suficiente y necesaria para llevarse este resultado, y bien también lo decías, para poder posicionarse en la tabla, lo que hicieron los otros equipos para montarse en ese espacio, que es el tercer lugar, del quinto al tercer lugar, pues, fue aprovechar simplemente también que Pumas empató, que tenía también una victoria prácticamente en la bolsa, que en 17 minutos iba a dos goles por cero, y Toluca, que perdió de una forma sorpresiva, pudiéramos decirlo, ya que el equipo de Atlas fue el que logró por fin sacar una victoria ante un equipo toluqueño que parecía tenía más argumentos para poder seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, todo eso lo aprovecha el equipo Santista, igualmente el empate de América, y también, pues, por ahí aparece la derrota de Cruz Azul. Al momento, obviamente, el equipo de Santos, pues, tiene los 11 partidos jugados, ya alcanzó seis victorias, tres empates, dos perdidos, diecinueve goles a favor, doce goles en contra, para un más siete, y posesionarse, pues, de la tercera posición, en una diferencia solamente de dos goles, con lo que se refiere al equipo de América. Con esto, obviamente, Santos también alcanza su segunda victoria, que fuera de casa, frente a la Chivas fue el primer resultado, contra Mecaxa el segundo, y es el segundo equipo al que deja Santos en cero, que fue precisamente a Puebla aquí en casa, ya lo había hecho, pero de visita es su primer rival, que deja prácticamente en cero, y ello, bueno, pues, levanta ciertamente optimismo, para el próximo viernes, perdón, a las siete de la tarde, en que se estará recibiendo al equipo del Atlas, y con esto, pues, un rival que pareciera también muy a modo, como fue el equipo de Veracruz, que había sido penúltimo en la tabla, al que se enfrentaba en este caso, pues, que es Veracruz ubicado ahí, pero y Atlas, que es último en la tabla de posiciones, sin embargo, bueno, pues, los resultados en los últimos diez partidos, solamente para Santos una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, y en las últimas cinco visitas, caso curioso, no se le ha podido derrotar al equipo de Atlas, cuatro derrotas para Santos y un empate, el último triunfo de Santos aquí, fue en la apertura doce, en la jornada once, miércoles tres de octubre del dos mil doce, que ganó Santos dos goles por uno, al equipo atlista, veremos qué es lo que sucede el próximo viernes, ya lo decíamos, siete de la tarde, ante un rival, que básicamente no ha notado ni siquiera gol fuera de casa, en los cinco partidos, ha tenido tres derrotas, y solamente un empate, que ha sido a cero goles, y veremos, pues, insisto, cuál es el desempeño a final de cuentas de todo esto, una jornada también, pasando la misma de veintiséis goles, en la cual cuatro locales, tres visitas, dos empates, y dentro de lo destacado que hacemos referencia, Atlas, que por fin ganó, América, que deja ir el resultado con un penal fallado, y quedó fuera también en la copa, a mitad de semana, los lobos con una segunda victoria consecutiva, que parece que se enrachen con la llegada del argentino, Leonardo Ramos hizo dos goles, Necaxa que perdió el invicto de local, y Cruz Azul, que es su segunda, que es su segunda salida en forma consecutiva, pierde en este torneo, ¿no? Pasando a la Champions, esta semana hay partidos interesantes, mañana la Juventus contra el John Boy, el Huffington frente al equipo del Manchester City, el Bayern Munich frente al Atlas, el CSK de Moscú frente al Real Madrid, el Manchester United frente al Valencia, para el miércoles, otros de los partidos que estarán desarrollándose, es Porto frente al Galatasaray, el Tottenham frente al Barcelona, el Napoli, a Liverpool, y también estará haciendo presencia el París Saint Germain, frente a la Estrella Roja de Delgado, que son los equipos, tal vez que tienen mayor peso, que estarán jugando en la segunda semana de Champions, entre martes y miércoles, para el fútbol americano, bueno pues, noticias por ahí tristes, arrancando el pasado jueves, en que los Rams son de los equipos que mantienen el invicto, solamente cuatro partidos ganados, cero perdidos frente al equipo de los vikingos de Minnesota, treinta y ocho a treinta y uno, el equipo de los vaqueros de Dallas, vencieron veintiséis, veinticuatro a los leones de Detroit, Dan Prescott, diecisiete, veintisiete, doscientos cincuenta y cinco, ya recibió a touchdown, el equipo de los empacadores, veintidós a cero a los Bills de Buffalo, el equipo que venía bastante bien, eran los delfines de Miami, pero ayer prácticamente los borraron del campo, Patriotas de Nueva Inglaterra, treinta y ocho a siete, el equipo de los delfines de Miami, Tom Brady en plan grande, veintitrés de treinta y cinco, cintos setenta y cuatro, ya las tres pases de touchdown, el equipo de New Raiders ganaron por fin, por fin se les hizo cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, frente a los cafés de Cleveland en un tiempo extra, Derekaro haciendo un buen trabajo, y los equipos de los Steelers, prácticamente, como usted bien lo sabe, pues de nueva cuenta, sucumbieron ayer, veintiséis a catorce, frente a los Bravens, hoy cierra la jornada, con el equipo de los jefes de Kansas City, frente a los roncos de Denver, en lo que se refiere, al béisbol, en Estados Unidos, ya están dentro prácticamente, el equipo de Boston, el equipo de Cleveland, y el equipo de Houston, jugarán el comodín, los Yankees, frente a Oakland, el próximo miércoles, y en lo que se refiere, a la división, también en la liga nacional, allá en el béisbol de Estados Unidos, el único calificado, cosa curiosa, es el equipo de Atlanta, que tiene, ya fue líder de su división, con 90 ganados, 72 perdidos, cosa que nunca había ocurrido, hoy habrá juegos de desempate, y quienes pierden, tampoco están fuera, porque podrán tener también posibilidades, de ver el juego de comodines, según sea el resultado, Chicago enfrentará a Milwaukee, y el equipo de los Dodgers, enfrentará a los Rockies de Colorado, son los contiendas, para definir los líderes de división, allá en la liga nacional, y esto pues obviamente, genera también mucha expectativa, algo que nunca se había generado, y que había visto, en lo que se refiere también, al béisbol de la liga mexicana, el equipo de Oaxaca, venció el pasado sábado, ocho por cuatro, los Diablos Rojos del México, con eso se mete a la final, frente a los Sultanes de Monterrey, el equipo de, jugarán a partir del próximo martes, allá en Monterrey, a las siete treinta de la noche, Sultanes buscará su décimo título, el último que alcanzó, fue en el dos mil siete, en siete duelos, venció a los Leones de Yucatán, teniendo al mando a Félix Fermín, hoy hará lo propio, con Roberto Kelly, teniéndolo al frente, y el equipo de Oaxaca, fue en el mil novecientos noventa y ocho, veinte años, que venció en cuatro juegos, a los aceleros de Monclova, siendo su manager Nelson Barrera, irá por el segundo título, que ojalá, pues también pueda ser, una final bastante disfrutada, en la final de la liga mexicana, ya lo decíamos, guerreros de Oaxaca, frente a Sultanes de Monterrey, y por último, rápidamente en el golf, la Ryder Cup, que prácticamente, pues llamemos de Copa 80, en lo que podíamos llamar, alguna referencia, en ese sentido, el equipo europeo, venció, por cuarta ocasión, de las últimas cinco, al equipo de los Estados Unidos, teniendo una destacada participación, donde prácticamente, definieron mucho de esos, donde el español, John Graham, vence a Tiger Woods, esa es parte importante, y esta semana, habrá golf, también aquí en el anual, de el Campestre Torreón, teniendo pues a las máximas figuras, y teniendo el arranque, el día de mañana, 2 de octubre, esperamos una semana, ojalá que el clima lo permita, para que se vean, como es costumbre, grandes acciones, y un gran evento, aquí en el Campestre Torreón, que está, pues prácticamente, en las mejores condiciones, para que todos quedarán, que estarán participando, en este evento, así, el deporte del fin de semana, mi querido Juan, y Marcelo. Muy bien, y hay un comentario, de Jesús Gómez, un comentario deportivo, dice, buen día para todos, feliz inicio de semana, y de mes, que todas sendas, y proyectos, sean realidad, dos derrotas consecutivas, para el Cruz Azul, lamenta Jesús Gómez, algún punto de contacto, que compartas, con el auditorio, muy. Claro que sí, Moisés Arce de, arroba con mail punto com, igualmente, arroba Moisés Arce de, estamos para servirles, y que tengan una gran, gran semana, abrazo para todos. Igualmente.